Y la palabra el diputado Luis Borsani. Gracias, señor Presidente. Nos trae aquí el debate de las tarifas, luego del desastre de la administración de la política energética del país por más de una década. Sin política energética, sin estrategia energética y llegando a niveles que nunca hubiéramos imaginado luego de haber sido superhabitarios en energía, luego de haber exportado la energía, pasamos a ser importadores netos, generando una balanza comercial energética negativa que obligó incluso al gobierno anterior a imponer un cepo cambiario. Las tarifas de la electricidad se mantuvieron congeladas por más de 10 años con un atraso de más del 100% de su valor. Incentivos equivocados derivaron en una oferta incapaz de la energía, capaz de atender el crecimiento exponencial de la demanda. Cortes en la provisión del gas en la industria, que desde 2003 eran el 3%, pasaron al 17% en 2015. En los domicilios, en 2003 había entre 4 y 7 interrupciones anuales por usuario y se pasó a interrupciones de 8 horas a 33 horas en promedio anual, un aumento del 450%. Los precios mayoristas de la electricidad estaban 10 veces por debajo de su costo. Había una gran variedad de precios minoristas en cada provincia, generando una profunda injusticia hacia alguien que vivía en el interior respecto de los que vivían en el área metropolitana. La brecha entre el costo de producción y las tarifas artificialmente bajas fue cubierta con subsidios. El gasto en subsidios e inversiones en energía de la Administración Nacional pasó del 1,2 del PBI en 2008 a 4,1 en 2015. Hoy día, señor Presidente, los subsidios siguen pesando y mucho en el déficit fiscal. Nuestro déficit fiscal aprobado por este Congreso, que es de 3.2, explican allí mismo un 1.9% destinado al subsidio de las tarifas de los servicios públicos. Y de acuerdo al informe que estamos observando de la oficina de presupuesto de reciente creación de nuestra oficina de presupuesto del Congreso, estamos hablando que solamente en el caso de gas y luz, este proyecto tendría o incorporaría un costo fiscal del orden de los 80.000 millones respecto del IVA y, por supuesto, los subsidios a las tarifas, sin contar todavía con los subsidios al agua, a las cloacas, a los peajes y a los transportes, que nunca menos de 30.000 millones habría que agregar a esa cuenta. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 110.000 millones de costo fiscal agregados a los ya 240.000 millones presupuestados en el presupuesto de 2018. Esto, señor Presidente, no va con el trabajo que tenemos que hacer los argentinos de componer la macroeconomía, bajar los índices de inflación y para lo cual poder bajar, por supuesto, el déficit fiscal primario. En eso está comprometido este gobierno y también nuestras responsabilidades de las bancas. Nosotros, señor Presidente, venimos diciendo que es competencia del Poder Ejecutivo, no obstante lo bien que se ha explicado aquí de las facultades que corresponden al Congreso en lo que hace el artículo 42 de la Constitución. Los marcos regulatorios los ha dictado el Congreso de la Nación. Las garantías están funcionando, tenemos un Poder Judicial que funciona y si no recordemos también la resolución de la Corte. Han habido audiencias públicas. Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, también ha hecho sus aportes a través de nuestro presidente del partido y de los organismos que, encargados de la energía en nuestro partido, como es el caso de la Fundación Alen y el Instituto Mosconi, han aportado a los efectos de Mori Gerard, justamente el peso de las características de cualquier aumento tarifario. Para eso estamos también en el Congreso, para hacer valer, por supuesto, el artículo 42 de la Constitución. Desde ya que vamos a garantizar todos, oficialistas y opositores, que no se produzcan distorsiones, para eso vamos a estar atentos. Nuestro principal foco de atención, por supuesto que son los más humildes, las capas medias, las pymes. Para eso necesitamos que los legisladores tengamos en cuenta que no podemos, en este caso, trasladar al Congreso la toma de decisión de la fijación de las tarifas, retrotrayéndolas a noviembre del año pasado y además dejándolas congeladas, cuando es necesario proveer a una actualización armónica para generar los incentivos necesarios para la producción energética y el crecimiento del país. Señor Presidente, es mucho lo que las provincias pierden también con esto. Por eso hemos venido escuchando estos últimos días a los gobernadores de todas las provincias de la oposición, diciendo que no debe ser el Congreso la que fija las tarifas, sino que tiene que ser el Poder Ejecutivo. Acá hay un doble discurso, porque por un lado escuchamos a los gobernadores y por otro lado los diputados de esas provincias votan de otra manera aquí. Tenemos que ser responsables. Nosotros, señor Presidente, no queremos volver atrás, no queremos el pasado, queremos un país que crezca, no vamos a votar irresponsabilidades y por lo tanto vamos a rechazar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!